Comares, balcón de la Axarquía. Patrocina este programa. 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 oscura y triste época de nuestro país, pero él lo refleja todo ello en un libro y como digo, con un espíritu conciliador, sin rencor, escribe todo lo que ha investigado este autor en ese libro de Málaga, de la represión a la represión, será en la última parte de nuestro programa. Pero vamos a empezar el programa de hoy con la mediación, un tema yo creo que interesante, que no se habla mucho de la mediación y para ello pues queremos presentarle a nuestras primeras invitadas de la tarde. Inmaculada, bueno, Inmaculada no ha podido venir, Inmaculada es la presidenta desde aquí, está con catarro precisamente, así que no puede perderse el programa de hoy, pero en su lugar, por parte de la Asociación Intermedia, se encuentra Charo, Charo buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también junto a Charo, pues tenemos a Alicia Serrano, que es abogada, mediadora y coach. Pues Alicia, buenas tardes también. Buenas tardes. Bueno, vamos a charlar sobre la mediación, vamos a explicar un poquito en qué consiste este término de mediación, en qué ámbito se puede emplear, pero para introducir a nuestros espectadores en esta materia, hay que decir que el 21 de enero, ¿verdad Charo? Pues se celebraba el día, creo que internacional, europeo de la mediación. ¿Por qué se eligió esta fecha y qué tipo de actos se realizaron, por ejemplo, aquí en Málaga? Bueno, el día 21 de enero fue elegido ya hace bastantes años por el Parlamento Europeo como el Día Europeo de la Mediación para hacer honor al día en que se firma el acta fundacional de todos los Estados miembros, en el que, bueno, pues instan a todos esos Estados miembros a que apliquen la mediación en la gestión de la resolución de conflictos y que todos los Estados tengan una normativa específica para ello. Sale también una directiva europea en el año 2008 que se transpone también a todos los Estados miembros y España, pues lógicamente se hace eco de ella y tenemos nuestra legislación de mediación en España que permite que cualquier situación en la que se dé un conflicto entre dos partes pueda resolverse por la vía de la mediación en lugar de hacerlo por otras vías que hasta ahora han sido más tradicionales, como era la vía judicial, en la que un juez es el que toma la decisión sobre la resolución de ese posible conflicto u otras fórmulas que aquí, bueno, pues en España no se han usado mucho. Y bueno, pues llevamos unos años en Málaga, la verdad que bastante concienciados, trabajando muchísimo con esto. En Málaga os puedo decir que somos pioneros y estamos muy a la cabeza de la mediación en España, en Andalucía seguro, y en España mucho. De hecho, una de nuestras asociaciones, bueno, la asociación a la que nosotros pertenecemos intermedia, ostenta la presidencia de la Federación Nacional de Asociaciones de Mediación y llevamos en Málaga en concreto desde el año 2011 haciendo actos para conmemorar este día y para fomentar la difusión. Pero este año 2015 ha sido especialmente importante porque han sido absolutamente todas las instituciones, sea del color que sea, todas las asociaciones, todos los operadores jurídicos, o sea, todas las entidades, instituciones que tienen algo que ver con la mediación se han sentado, han hecho un mismo acto común y la verdad que ha sido un ejemplo que ha sido, bueno, pues muy, muy, muy comentado en todas las redes, comentado en todos los ámbitos de mediación y estamos siendo ejemplos, ¿no? De la unión de las instituciones en Málaga con la mediación. Charo, yo creo que todos nuestros espectadores estarán de acuerdo en que cuando hay un conflicto acudir a los tribunales, pues es lo último que se puede desear porque, bueno, es muy engorroso, también tiene su coste y más últimamente, ¿verdad? Y luego además hablamos de una justicia que está en muchos casos desbordada, que es muy lenta, con lo cual sí con la mediación conseguimos que todos ganemos y que ambas partes de un conflicto puedan llegar a un acuerdo, a un consenso, pues al final todo eso redunda en beneficios de la sociedad. La verdad es que es un sistema fantástico, fabuloso, todo el que se acerca se enamora a la mediación por el montón de ventajas, de beneficios que tiene, pues tanto económicos, de tiempo, de satisfacción por los acuerdos a que se alcanzan, es decir, es que porque abarca absolutamente todos los aspectos del conflicto. Si son legales, pues se abarca la parte legal, pero también la parte humana, la parte personal que está detrás de cada situación, porque el conflicto, aunque sea mercantil, aunque sea de una organización, detrás lo que hay son personas, ¿no? Y la mediación sí permite tratar esa parte humana, que en un juzgado solamente se va a poder tratar la parte legal, ¿no? Como yo digo, en los juzgados no se hace, se aplican leyes, pero no se hace justicia, ¿no? Mientras que, bueno, a través de la mediación los acuerdos sí van a satisfacer a las partes porque ellos son los protagonistas de ese acuerdo y son ellos los que van a alcanzarlo. Y también es muy importante, Diego, que se le devuelve a la gente la propia capacidad para encontrar las soluciones, porque todos tenemos la solución de lo que queremos. Para ello, la mediación, como vemos, es algo relativamente nuevo, muy reciente en nuestro país. Inmaculada es muy importante concienciar a la sociedad de que es un recurso que podemos utilizar y eso podemos hacerlo desde los más pequeños, ¿no? Vuestro objetivo, además, es trabajar precisamente en ese campo y ya estáis de lleno con, pues, inmerso en algunas iniciativas muy interesantes, trabajando con los escolares. Sí, exactamente. En este caso, de precisamente hace, para cinco años, cuando me formaba como mediadora familiar, ahí saqué lo que es el proyecto del máster y de ahí surgió un método que se llama PACES y ese método es para implementar a nivel de los colegios todo lo que es la cultura de la no violencia, de la resolución de conflictos. Se le ha presentado a los responsables de convivencia escolar de la Junta de Andalucía, ha tenido una buenísima acogida y, bueno, esto es un camino que hay que comenzar, pues, eso, a caminar. Bueno, estamos viendo imágenes para ilustrar un poquito la entrevista de hoy. Los divorcios, separaciones. En la mayoría de los casos, pues, se termina en los tribunales, tema de custodia de los hijos. Hay como una cultura ya muy asentada en nuestro país de que una pareja se rompe y es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Al final, cada uno con su abogado, proceso muy doloroso, muy traumático, muy costoso. Los niños están en muchos casos de por medio. Vosotros, por ejemplo, abogáis porque se puede separar una pareja sin necesidad de tener que recurrir a los tribunales y la mediación puede ser un recurso estupendo. Bueno, sí y no. O sea, puede haber parejas que decidan, precisamente por su conocimiento, por la información que tenga, decir, bueno, pues, nosotros queremos romper esta relación como pareja, vamos a acudir a la mediación para negociar y ver cuál va a ser la mejor fórmula en la que vamos a emprender esta nueva etapa de nuestras vidas. O sea, no es que la familia se rompe, la familia coge otra dimensión, hay que mantener las funciones pero desde otras perspectivas. Entonces, esas parejas pueden ir perfectamente a un proceso de mediación, a realizar una serie de acuerdos de cómo van a organizar sus vidas a partir de ahora con una no convivencia de los cónyuges y esos acuerdos que ellos alcancen, pues, tienen total validez ejecutiva, lo pueden llevar a un notario para que sostenga esa validez o pueden presentar su demanda de divorcio, pero ya sería una demanda de mutuo acuerdo, es decir, que coexisten las dos entidades, mi acuerdo de mediación y mi resolución judicial que dé fe o que dé, por hecho, todo lo que nosotros previamente hemos acordado. Y después existe, digamos, la otra vía en las personas que normalmente van directamente a la instancia judicial a solicitar una sentencia de divorcio y desde esa misma instancia judicial se le deriva intrajudicialmente a un proceso de mediación. Entonces, nosotros hablamos de mediación intrajudicial y extrajudicial. Extrajudicial las parejas de que por sí ellos mismos deciden hacer esos acuerdos previamente y después se ratifica en el juzgado o si no lo quieren ratificar en el juzgado, tampoco tendrían por qué, pero para los acuerdos, pero no normalmente, si se hace, ¿no?, para que quede todo constancia. O aquellas parejas que van directamente o una de las partes que va al juzgado y desde el juzgado se le deriva a la mediación para intentar previamente, a través de la mediación, alcanzar esos acuerdos, como te digo, de cómo van a organizar su vida de ahora en adelante. Y Málaga también ha sido muy, muy importante en el desarrollo de la mediación intrajudicial. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial tiene ya un protocolo de actuación y de implantación de la mediación intrajudicial en todos los juzgados del territorio español, basado en la experiencia del proyecto piloto de Málaga. Hablábamos antes con Inmaculada sobre la importancia... Con Alicia, perdón. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo que soy experto en cambiar de nombre a los invitados. Eso ya os lo adelanto. Además, mis compañeros me conocen desde hace años y es una manía que yo tengo. Por ejemplo, aquí se siente un Manuel y yo lo llamo Pepe. Así, y me quedo tan ancho. Vale, vale. Pero ella es Alicia. Coacha, abogada y estupenda porque además nos conocemos desde hace ya cierto tiempo. Bueno, ayer en el espacio, los nuevos malagueños, el estreno de la sección que tuvimos ayer miércoles, uno de los invitados fue Kirián Javier Pinillas, que además Alicia conoce muy bien. colombiano, afincado en Málaga desde hace más de un año y bueno, junto a él, ellos pues tienen un estudio de animación. Se llama el estudio Animazing Studios y tienen varios proyectos en mente, ya con capítulos pilotos realizados. Pueden ustedes en YouTube localizar trailers o incluso capítulos pilotos enteros. Recyclator Defensor del Medio Ambiente. A medio y la caravana mediadora. Exactamente. Y luego también hay pues algún que otro vídeo más por ahí que están muy bien hechos y que tienen una finalidad de inculcar valores en los más pequeños. Exactamente. Yo sé que os vais a mover por los colegios y que ya tenéis incluso una serie de centros escolares concertados que van a trabajar en el tema de la mediación y que quizás con estos productos que vosotros habéis diseñado pues lo tengan más fácil para enseñar a los peques, ¿no? Claro, la idea de a medio de la caravana mediadora, reciclator, defensor del medio ambiente, es precisamente abogar por esta cultura de la no violencia, del preocuparse por el entorno y desde una perspectiva puramente educativa, lúdica, que invita a los más pequeños. Bueno, también junto con el apoyo de sus padres, del centro escolar, por eso la importancia de la implicación de la institución, en este caso convivencia escolar de la Junta de Andalucía, porque está la red, ellos gestionan la red de escuelas, espacios de paz, a la cual hay más de 425 colegios adheridos, con lo cual eso significa que la mediación está pegando fuerte y sobre todo porque no solamente ya hay que enfocarla como un método paliativo de resolución de conflictos en los tribunales, sino que eso tiene que estar ya implícito en la estructura del sistema educativo. De hecho, el gobierno de Canarias ha sido uno de los primeros en implementar lo que es la asignatura obligatoria de educación emocional, con lo cual eso ya es un acto muy pionero y desde luego que desde aquí animamos a que eso siga adelante. Alicia, además de la serie de animación A Medio y la Caravana Mediadora, también hay un programa documental, Alicia en el país de la mediación, me imagino que también es de Anime y Sin Estudios. Eso está en proyecto, sí, y eso precisamente va a servir de canal, de vehículo conductor de las series de dibujos animados porque lo que se pretende es que los chavales, los pequeños, los jóvenes vayan desarrollando los capítulos, los guiones, o sea, que desarrollan ahí su vena artística y para eso queremos contar con los centros, con los padres, para que todo fluya en el sentido de que esto no sea un departamento de estanco, de que el colegio, los alumnos y los padres por un lado, aquí tienen que ser todos a una, como os cuento Jovejuna, ¿no? Y el apoyo institucional, por favor, el apoyo institucional fundamental. Yo me imagino que en la justicia los jueces, todos los funcionarios que trabajan en la justicia estarán encantados con esta iniciativa porque les supone también descargar de tanto trabajo que ahora mismo tiene la justicia en nuestro país. Sí, lo que decía Alicia de la importancia del apoyo institucional este año ha sido una apuesta importantísima de todas las instituciones. Fíjate que en el día de la mediación me he traído el programa, estaba sentado en la misma mesa apoyando y explicando un poco sus proyectos reales, actuales y futuros. El juez decano de Málaga, la rectora de la universidad de la Ida de la Calle, estuvo sentado, el presidente de la Diputación, Elías Bedondo, estuvo presente el consejero de Justicia Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Lleras y el alcalde de Málaga. O sea, todas las instituciones que tienen competencias y que tienen potestad tanto a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico, la universidad, en la formación de los futuros mediadores y el juez decano, representante de todas las instituciones judiciales de nuestra ciudad, estaban allí apoyando y viendo todos los beneficios, todas las ventajas que tenía. Y fíjate, un dato que se expresó en esa mesa era que en concreto en los juzgados de lo mercantil, los juzgados de Málaga están hiper, mega, super saturados de asuntos y que el día 1 de febrero se colmaba el tope de asuntos que estaban previstos a nivel general de toda España para un año. O sea, en Málaga, en el mes de enero, había cubierto el cupo de casos que podrían atender, en el mes de enero. Entonces, hay ahí un montón de asuntos encima de la mesa en los juzgados y en este caso en los juzgados de lo mercantil que tienen repercusiones económicas en las pequeñas empresas, en las grandes empresas de trabajadores. O sea, que después eso se traduce en dinero, dinero que está paralizado porque no hay una resolución judicial que les pueda permitir en un momento dado tomar una dirección o tomar otra a la hora de poner en marcha a cualquier tipo de actividad económica. Y ahora, por ejemplo, se ha hecho un proyecto de mediación mercantil en los juzgados de Málaga, que empezamos seguramente el mes que viene, dando sesiones informativas a todas las asociaciones, a todas las empresas, a todas las partes que puedan tener algún procedimiento en los juzgados de Málaga mercantil para invitarles a hacer uso de la mediación y desatascar todo eso. Me imagino que estaréis al corriente que, por ejemplo, aquí en este programa hace algunos meses hablamos de ese servicio. La policía local de Málaga, de Málaga capital, pues ya está llevando a la práctica, eso efectivamente, con conflictos vecinales, el tema de la mediación y están teniendo unos resultados muy buenos. Yo por poner un caso concreto o un ejemplo concreto, dos personas que tengan un conflicto y que quieran evitar llegar a los tribunales, ¿a dónde tendrían que acudir para beneficiarse de todo lo que estamos hablando mediante esta herramienta de la mediación? Pues mira, precisamente dentro de todas las iniciativas que han surgido de este año del Día de la Mediación, una de ellas ha sido crear un comité, un grupo de trabajo que se llama Málaga Mediación y se ha creado una página web que www.mediacionmálaga.uma.es porque está dentro del servidor de la Universidad de Málaga. Entonces, ahí viene una guía de recursos que se ha elaborado de todas las instituciones, todas las asociaciones, todas las entidades que van a poder informar casi siempre de manera gratuita las primeras sesiones informativas de cómo hacer la mediación, en qué consiste, qué características tiene, precios, etc. Eso, en esa página están todas las instituciones, sean municipales, sean privadas. Entiendo, Charo, que esos precios que, porque decimos, las primeras sesiones son gratuitas, pero luego, bueno, pues el servicio tiene un coste, pero siempre va a ser muy inferior al de un proceso judicial. Sí, sí, porque te comento, las sesiones, como te digo, las sesiones informativas suelen ser gratuitas y después dependiendo un poco de la entidad del conflicto al que se vaya a resolver y dependiendo de la capacidad económica de las partes. Una persona que tenga derecho a asistencia jurídica gratuita y que tenga un problema de índole familiar, sí existe ya en Andalucía el registro de mediadores familiares de Andalucía que aquellas personas con esos bajos niveles de ingresos tienen acceso a un mediador gratuito, en turno de oficio pagado por la Junta. Pero son para asuntos familiares, separaciones, divorcios, herencias, problemas intergeneracionales, problemas con hijos adoptados, en fin, todo lo que tenga que ver del ámbito de las familias, si el ciudadano tiene un bajo nivel de rentas económicos similar al de tener acceso a justicia gratuita, va a poder tener acceso a un mediador de forma gratuita. El resto de los ciudadanos, pues bueno, en función también ya de la entidad y de la complejidad. No es lo mismo una mediación en el ámbito mercantil, que una mediación penal, que una mediación familiar, que una escolar, que una vecinal, es decir, son ámbitos muy distintos, cada asociación, cada entidad, cada institución, de alguna manera se especializa en un ámbito de mediación y en esa página web va a poder encontrar absolutamente a toda, todo el catálogo, toda la guía de recursos que existe de la mediación en Málaga. Pues recordamos la página web que es www.mediacionmalaga.uma.es Y ya para ponernos en contacto en concreto con la Asociación Intermedia, ¿cómo podemos hacerlo? Pues mira, tenemos... no me sé el teléfono de mí. Nada, tranquila. Miramos las chuletillas. Nuestro correo electrónico es a.intermedia.gmail.com y nuestros teléfonos son el 952-060-581 y el 952-600-309. Dame las chuletillas que ahora voy a repetir. Somos un equipo que ahora mismo somos más de 27 mediadores de todas las disciplinas. Te digo disciplinas porque para ser mediador hay que tener una formación universitaria específica. La formación universitaria de base puede ser de varias disciplinas y después todos tienen que tener un mínimo de requisitos, te digo, de formación de posgrado universitario. Y nuestra asociación incluye profesionales de base, del derecho, de la psicología, trabajadores sociales. Tenemos también un ingeniero. En fin, tenemos la verdad que un equipo muy apañado y después todos, por lógicamente, con nuestra formación en mediación, con mucha experiencia, con muchas ganas, muy ilusionados y muy enamorados, yo digo esa palabra de la mediación. Y cada uno en su parcela haciendo mediaciones que estamos haciendo a nivel interjudicial en el ámbito penal, en el ámbito familiar y en el mercantil. Se fijaron, mira, tienen mediación penal, mediación hipotecaria, por ejemplo, ¿tiene que haber otra solución que no sea perder mi casa? Pues ellos median también en asuntos hipotecarios, en conflictos hipotecarios. Mediación sanitaria, mediación familiar, mediación intergeneracional, cosas tan cotidianas que pueden ocurrir en el día a día de una familia como que uno de los hermanos no quiera colaborar en el cuidado, por ejemplo, de uno de sus progenitores, de su madre o de su padre. Mediación vecinal, mediación empresarial, mediación laboral, mediación escolar. Y luego las ventajas que decíamos de la mediación, pues que las partes implicadas en el conflicto son las que llegan a un acuerdo, con lo cual una tercera persona no es la que toma la resolución, las ambas partes implicadas en un conflicto son las que llegan a un consenso, a un acuerdo. Luego evita costes económicos y evita costes emocionales, que muchas veces son todavía peores. Peores. Pues yo lo veo muy interesante, la verdad, está ahí en la Alameda de Colón, número 15, segunda planta, primero. Alameda de Colón, número 15, segunda planta, primero. Y los teléfonos 952-060-581 o 952-600-309. Y para los centros escolares que quieran ponerse en contacto contigo, Alicia, y que quieran un poquito entrar en esa red de centros colaboradores con esta iniciativa de la mediación, ¿cómo pueden hacerlo? Pues tendrían que entrar a la página www.fullhappiness.es y, bueno, ahí o al teléfono directamente 645-925-329 y ya puedes ponerse en contacto conmigo. Mira, me gusta mucho el nombre de la página, repleto de felicidad, ¿no? Sí, totalmente. www.fullhappiness.es, escuela de relaciones conscientes. Muy bien. Pues www.fullhappiness.es. Punto es. Pues, Alicia y Charo, muchas gracias por venir al programa. Estamos en contacto porque creo que hay que seguir hablando de mediación. Me parece que es un recurso muy interesante para nuestra sociedad hoy en día. A tu disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y nos vamos a continuación con nuestro espacio de la protectora de animales. Vemos el reportaje y enseguida regresamos con más cosas aquí en Málaga TV. Son muchos los animales que aquí hay en la protectora y algunos requieren unos cuidados especiales. Estamos con María José y con Elena, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y qué le pasa a esta perrita? ¿Qué le ocurre? Pues, bueno, Sara ha llegado en bastante malas condiciones, aparte de que ella, bueno, pues como veis, evidentemente tiene un tumor, ¿vale? Llegó bastante mal. Su pelo, la verdad, que todavía no está recuperado. Pero aparte la que acabamos de ver ahora mismo que tiene una otitis, ¿vale? En el oído. Entonces, pues poco a poco, todos los días intentaremos hacerle su cura y demás, porque la verdad que la otitis suele doler bastante. Por lo tanto, esa molestia también le hace que esté más nerviosa, más quizá, eso, más intranquila, ¿no? Exactamente. El dolor que produce la otitis es bastante fuerte y también es muy común en los perros. Nos decía que también tiene un tumor que de hecho se le ve perfectamente. ¿Es operable? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el veterinario decidió esperar un poco, porque la verdad que llegó bastante débil. Entonces vamos a esperar un poco, también dio positivo en ciertas enfermedades, como las líquias, que es una enfermedad que produce la garrapata y entonces está en tratamiento. Una vez que acabe con el tratamiento, pues ya empezaremos a lo que es la cirugía y demás. Entonces tenemos que gastarla también. ¿Cuánto tiempo lleva entonces aquí en el refugio? Pues lleva poquito. Exactamente, Elena, más o menos. Tres horas. Aproximadamente, cerca del mes. Y estos animales, una vez que se recuperan, ¿también podrían salir de la protectora? ¿Se les puede buscar también una familia de adopción? Claro que sí, por supuesto, todos tienen el derecho a salir, ¿vale? Hay que darles la oportunidad. Además, Sara es muy buena perra, aparte de ser un pastor alemán, que ya la gente realmente no mira ya ni la raza realmente, pero es muy buena de comportamiento. Es verdad que una perra un poco más viejilla y demás, pero vamos, que por eso no hay problema. Ya veis que le duele muchísimo, pero ella no echa ni la boca, ni intenta morder ni nada. Y la verdad es que merece también la oportunidad. Es muy buena. El pastor alemán además dice que es una raza muy noble, ¿no? Unos perros muy buenos. Sí, la verdad es que sí. Aparte también aprenden muy rápido y les gusta mucho trabajar y demás. A ella le digo, fíjese, aunque está con el tumor, está cansada y demás, ella, vamos, todos los días su paseo no se lo quita a nadie. Aproximadamente, si todo va bien, ¿en cuántos meses podría estar disponible para ser adoptada? Pues dependiendo también mucho, porque todavía solamente el tratamiento de las líquias es un mes y después, bueno, por la recuperación, el hecho de que le quitemos el tumor, la castremos y demás, yo creo que como muchos dos mesesitos estará ya perfecta, ¿vale? Bueno, pues, ¿tiene nombre ya? Sí, Sara. Sara, Sara. Pues, Sara, toda la suerte para ella, la verdad que está en muy buenas manos, como vemos, la cuidáis con mucho cariño y nada, os dejamos trabajar. Recordamos la dirección del refugio, que es la Camino de las Erizas. Número 4. Y estáis de lunes a sábado por la mañana y por la tarde, salvo los sábados, que solo es por la mañana. Sí, exactamente. Vale. Pues nada, muchas gracias. A vosotros siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Capital, que también os van a poder informar con todo lujo de detalles sobre nuestra nueva gama de móviles Family PTV Telecom, del H1 y del L1, móviles que llevan poquitos días en el mercado y que bueno aquí en las oficinas de PTV tenemos un montón de gente interesada ya por estos móviles que yo cada día que entro en la oficina veo, oye que vengo por mi móvil H1, otros por el L1 en fin, estamos súper contentos, qué exitazo Toñi, eh, y tanto que sí, tú ya te compraste el Wico, y ahora estoy pensando y ahora estás pensando, porque el Wico lo regalaste a tu yerno, a tu yerno, y ahora para ti, que te va a quedar con el H1 o con el L1, cuál te gusta más el blanquito o el negro el negro, el negro, los demás señorías además y más oye, es que Toñi sabe elegir, eh, dice, los dos son buenos, pero yo quiero el H1, que todavía es más bueno bueno, pues ya sabes 16.50 y te informan nuestros compañeros bueno, vamos con los minutos mágicos de Toñi y Martínez, ya saben que todos los jueves reservamos unos minutos de nuestro programa para este espacio tan entrañable, que nos gusta siempre pues dedicarlo a la suerte a la magia, que nos vaya a todos lo mejor posible para los próximos días tenemos siempre un regalito para nuestros espectadores que hoy, ¿qué regalito nos has traído? Mira, he traído lo que es el belón del dinero, porque es algo de lo que más fartita nos hace en estos momentos, y después pues también he traído lo que es una receta que es, ya sabemos que esta receta yo traigo hoy, es para vender casas vender locales o alquileres o un traspaso todo lo que tenga que ver con ventas o alquileres, para que salgan las cosas bien y súper rapiditas Mira, pues vamos a hacer una cosa Están viendo ahora mismo los espectadores la vela del dinero ¿Hay que hacer algo concreto? Mira, aquí trae lo que es la receta tal como se tiene que hacer viene de dentro, exactamente y pero después ya sabemos la cito verde le escribimos el trabajo y en el amarillo le escribimos lo que es el dinero esto es muy sencillo porque esto nada más que se coge se pone lo que es el nombre de lo que quiere uno coge de dinerillo no mucho, sino no viene nada hay que ser un poquito digo prudente ¿no? porque quien mucho quiere poca barca entonces ponemos un dinero prudencial de que nos venga para la casa siempre pedimos para que no nos falte con eso yo creo que tenemos más que suficiente bueno, pues antes de atender perdona, cogemos el velón cerramos los ojos y visualizamos lo que hemos pedido lo encendemos y una vez que hayamos encendido lo que nos quede lo echamos, lo metemos en un poto hecho trocito o lo echamos en un jardín en un jardín donde no haya plantas con espinas no, no, porque si no vienen las cosas pero con mucho trabajo con mucho trabajito, muchas lágrimas como que no pues no, lágrimas no queremos ninguna no, ya tenemos bastante Toñi, antes de atender la llamada para regalarle el velón del dinerito para que entre dinerito en esa casa o en ese negocio recuérdanos tu teléfono personal que a nuestros espectadores luego les gusta a ellos apuntarlo y preguntarte cositas y decirte oye mira Toñi ¿me puedes dar un consejo? o recordarme la receta por ejemplo para vender una casa o para encontrar trabajo en 952 00 29 54 952 00 29 54 ahí yo digo estoy permanente hasta las 10 de la noche estoy permanente todo el día que yo me levanto muy tempranito hasta las 10 de la noche a las 10 de la noche si desconecto un poco porque es que si no no me dejan de dormir me llaman a mi diálogo chistado como me reponen tanto bueno vamos a hacer una cosa y es que tenemos ahí una llamada un espectador que ha querido llamarnos en directo a nuestros teléfonos de aquí de PTV y que se va a llevar solo por llamar el velón del dinerito Toñi la atiendes tú la llamada venga sí hola buenas tardes hola buenas tardes Toñi hola soy Carmen Cotas aquí de Ciudad Jardín de Ciudad Jardín pues mira ha tenido la suerte que te ha tocado el velón del dinerillo que hace milagro hace milagro hace milagro sí sí ¿no? sí hija ya me contará ya me contará porque esta semana he tenido un montón de llamadas sí pero un montón Carmen que está la cosa muy mala ya mi marido seis años parado vaya pues ya saben el lazo verde le escribe para que venga a trabajar a tu casa y en el amarillo para que entre la economía que se ponga un poquito mejor Carmen tu apellido ha dicho que es Cota Martín Carmen Cota 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 con dos T Martín Cota con dos T Cota Cota con dos T Cota Cota C-O-T-T-A vale Martín sí Martín perfecto pues Carmen a partir de mañana puedes recoger tu velón vale vale mucha suerte un besito gracias gracias hasta luego a ti por llamar hija hasta luego bueno Toñi pues vamos a ir con nuestra receta porque veo ahí yo el laurel azúcar huevo y un huevo y un plato vamos a apartarla dame la vela si quieres que ya la tenemos adjudicada para que se vea un poquito mejor cogemos lo que es un plato blanco yo me he traído nada más con un poquito de azúcar porque hay que tapar lo que es el fondo del plato pero para que tengamos una idea de cómo hay que hacerlo pues entonces porque me preguntan me llaman mucho eh para la recetilla de los negocios de todo lo que es traspaso venta y compra eh esto no vale para otra cosa traspaso venta y compra de negocio de negocio y de casa vale a de casa también también sí sí por supuesto un poquito de azúcar blanca cubrir el plato se pone una o dos hojas de laurel da igual y mira que es fácil y un huevo duro se pone en lo alto esto se pone en cualquier sitio del negocio de la casa donde queramos vender comprar o otro pasar si si no queremos que nadie lo vea porque hay personas que que hace esta persona con esto aquí no es un poquillo reacia pues lo metemos dentro de lo que es algún mueble lo escondemos en algún sitio y si no podemos porque no tengamos nada allí que está totalmente vacío no tengamos donde poderlo colocar o lo podemos hacer tranquilamente en la casa y dejarlo en la casa porque es que me preguntan muchas criaturitas bueno si no tengo donde dejarlo pues no pasa nada si no lo podéis poner si lo podéis mejor pero si no podéis no hay ningún problema que lo podéis hacer en la casa pensando en esto que queremos comprar o vender además es eficaz es eficaz me llaman de criaturita lo que no os podéis hacer una idea y a mí no me cuesta ningún trabajo porque son recetas además ya lo sabéis super económica recetas super baratas que no nos cueste casi 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 nada porque si doy recetas caras entonces más vale no vender la casa no venderlo porque os falta dinero después pues más sencillo que un plato blanco azúcar dos hojas de laurel y un huevo duro no hay que pelarlo como estáis viendo no hay que pelarlo y visualizar voy a vender ese comercio o voy a vender mi casa o voy a comprarlo a buen precio exactamente todo lo que sea comprar vender traspaso o alquiler vale todo lo que vaya relacionado con vivienda bueno pues vamos a ir con nuestro repaso al horóscopo para los próximos días comenzando por acuario acuario sabes que hace tiempo que andas algo despistado o despistada en el trabajo tienes que centrarte y tratar de separar los problemas personales de tus responsabilidades laborales mira no te despisten en el trabajo porque después la situación como está te va a poner despistadilla y los problemas que tengas se quedan fuera fuera y aparte también ni te lo lleves al trabajo pero ni te lo lleves a la casa cuando estés en la calle sacude un poquito y ahí los dejas Aries alguien de tu pasado contactará contigo a través de las redes sociales vuelve a tu vida esta persona y te proporcionará muy buenas ideas para un proyecto empresarial ya os estoy viendo con el ordenador dos días bien pero eso está muy bien porque mirar por el ordenador por el whatsapp por muchas cosas de estas se mandan currículos se mandan cositas y si no pues cualquier amistad le dice mira buscame un trabajo y se encuentra bueno cáncer además yo creo que la cosa va un poquito mejor con mucho trabajo pero está remontando un poquito un poquito a poco pero está remontando cáncer tu pareja está muy estresada por un problema familiar trata de ponerte en su lugar y apoyarle siempre mira eso está bien hay que apoyar a la persona cuando la vemos que está un poquito hundida o que está un poquito mal a lo mejor se levanta de mal humor pero no es porque él quiera estar de mal humor sino es por el estrés por los problemas que pueda tener lo refleja de esa manera hay que entenderlo hay que darle dos achuchoncillos si que te quiero ir de mi alma y ya se le pasa todo Capricornio el mejor horóscopo el mejor signo del horóscopo Capricornio esta próxima semana puedes coger un pellizquito en los juegos de azar un pellizquito no te vayas a creer que te vas a volver millonario el número 5 o el 2 te pueden ayudar mira que bien ya está como tenemos el día de los enamorados yo llevo un décimo y que termina ni idea porque yo nunca lo miro nunca tu compra el que me de porque muchas veces te han puesto y decimos se nos va la vista para otro sitio y estamos dejando el que el que te de yo el que me de yo nunca pido un número pues fíjate que yo a mi que me gusta hacer esto esto inciso yo soy de chala el tema de a lo mejor una bonoloto o una primitiva y yo siempre hacía mi pues eso me ponía ahí con el papelito mi combinación y nunca me tocaba nada como mucho el reintegro pero bueno pues desde que lo estoy haciendo que me lo hace la máquina oye me están tocando unos pellizcos no mucho dinero pero 15 euros 12 euros y la alegría que te da una alegría te da una alegría enorme y digo yo pues mira que me lo haga la máquina esta semana pasada me ha tocado 18 euros también está muy bien son pellizquitos tú dices ya tengo para jugar otra vez y no tienes que sacarlo de ningún sitio claro hay que fomentar el juego pero con responsabilidad porque hay ilusión en definitiva mi madre siempre decía metes mucho es de loco pero no metes de tonto claro porque si no se mete no espere nunca que te toque nada a no ser que te regalen un numerillo por ahí pero vaya que eso es más difícil porque hoy para regalar a la gente está un poquillo más dura y además cuesta un poquillo de más trabajo regalar porque dices y si le estoy dando en este viene el premio especial pues no regalan ni la hora ah pues yo creo que está muy bien el tema aunque sea con mucha responsabilidad porque se nos puede ir un poco a la cabeza la suerte está en una pero eso que con echar un poquito de vez en cuando pues mira si tú observas cuando ha tocado muchas veces lo que son premios muy gordos a lo mejor ha echado dos si es cierto y el que más echa no quiere decir que vaya a tener más suerte además yo he trabajado de soltera he trabajado en las quinielas anda si 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 yo he trabajado mucho tiempo ah pues eso no sabía yo esa faceta si 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 tú trabajaste en una administración de si si además mira me hacían de re y dices muchos premios muchos y además tenía un jefe que me quería con locura y me decía cuando porque yo pagaba premios también si a no ser que fuera muy gordo muy gordo entonces si tenían que ir pero premios muy apañados he pagado yo anda y bueno oye te hicieron alguna vez algún regalo muchos pues ahí es lo que te iba a decir de regalitos ni te cuento tenía una señora que que me decía siempre dame el 96 y como entonces era la quiniela eran a base de cero eran unos piecos grandes entonces me buscaba yo decía pues tiene que venir mañana o pasado porque hasta que yo no vaya más cerquita no porque entonces daba un salto en los sellos que tenía que poner y toda la es que toda la semana le tocaba algo y entonces regalaba 5 5 duros toda la semana me decía fue una cajita de polvo y yo decía madre mía que yo ya estoy alto arriba bueno vamos a avanzar en el horóscopo después de este inciso que a Toña a mí se nos va luego el tiempo escorpio escorpio saca a tu amigo más cercano de ese encierro en casa porque este amigo o esta amiga lleva un tiempo deprimido y debes apoyarle él o ella te ayudó en su momento mira es tiempo muy bueno de salir tenemos carnavales tenemos fiestas tenemos muchas cosas ahora para salir y esta persona que está una mejilla venida abajo pues si no quiere como yo digo chuchoncillo se va sacando para afuera y tú que estás mal tienes que mirarte por la mañana al espejo y decir que guapa estoy que tenga los pelos tiesos y los ojos tirnosos pero decir que guapa estoy verás tú como dice la autoestima la subes arriba y se acabó la depresión Géminis una noticia triste te sorprenderá durante los próximos días pero no te preocupes porque vas a saber darle la vuelta a la tortilla viene algo muy bueno en tu vida para los próximos meses del año mira que bonito ya sabes osea que va a tener digamos una noticia triste pero luego pasable pero si lo vas a ver encajar y le va a dar la vuelta a la tortilla y le va a venir unos meses fantástico bueno hasta que termine el año fíjate tú como lo vas a tener de bueno oye pues que a todos nos ven una noticia triste y luego el resto de años bueno pues claro para recompensar el marratillo que no han podido dar claro que si Leo aprovecha este fin de semana para desconectar ocupa tu tiempo leyendo o viendo alguna película te hace falta relajarte y centrarte en ti mismo que a veces que no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos es verdad son muchas veces a los leones le cuesta un trabajo de centrarse en ellos o dedicarse su tiempo en ellos porque es que son muchos muchos son un poquito egoístas pero también son muchos de tener siempre como yo digo a la gallinita con sus polluelillos debajo Libra tu pareja te va a sorprender con un plan que a priori no te va a entusiasmar demasiado intenta animarte y aprovecha ese plan lo ha preparado con mucha ilusión y verás que luego el plan te va a alegrar hombre que no te ha preparado una bonita cena que viene el día de los enamorados y que ahora tú la amargue la vida te mato aunque no te haga ilusión tú te hace como que te hace ilusión es que después te va a ilusionar claro y tú sabes lo contento que se va a poner exactamente lo contento que se pone esa persona debe que está hecho con tanto mismo y tanta cosa que está esperando este fin de semana y como tú no le sigas voy a por ti te rasco la orella bueno Piscis un familiar que anda algo delicado de salud va a experimentar una mejoría muy pronto gracias a sus ganas de remontar y al apoyo de todos los que le animáis eso está muy bien pero os voy a dar una recetilla para la salud que eso es muy importante ahora que tenemos tanta gripe es una vela azul y una vela blanca no hay que atarla ni nada nada más que la ponemos una vez a la semana y pedimos por la salud de la persona que está en ese momento un poco pachucha y veréis como encontrará mucha 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 mejoría bueno y vamos ya muy mal de tiempo rápidamente sagitario estos días tendrás una pequeña discusión con un vecino no dramatiza y relativiza todo no es tan importante como piensa no merece la pena es que pelearse no merece la pena mira hace un ratito han estado aquí la mediación exactamente abogadas para la mediación si queréis yo voy me pongo por medio y es que ya se acaba la discusión que Toñi impone la paz por la buena o por la mala bueno saco la banderita Tauro este fin de semana será redondo para ti en el amor oh que bonito es que es la semana claro es que es la semana del amor que bonito y Virgo cerramos con Virgo una nueva oportunidad en tu trabajo te va a permitir mejorar tus condiciones laborales aprovecha la ocasión porque una como esta no se presenta todos los días pues ya sabe aprovecha que como te dice el horóscopo que no se presenta todos los días vaya es que ni te lo piense eh bueno Toñi vamos con nuestro concursal y Quindoy te quedas tú aquí para ayudarme un poquito venga claro que sí ya saben que nos gusta pues cada jueves siempre que nos permite el tiempo aunque sea rápidamente atender una llamada para regalarles dos entradas para visitar el jardín botánico histórico de la concepción para ello nuestros compañeros preparan unas preguntas a veces son preguntas más sencillas otras veces pues no tan sencillas pero como aquí Toñi y yo echamos una manilla pues siempre al final aunque la pregunta sea un poco enrevesada al final encontramos la solución ayudamos ayudamos entonces vamos a ver la pregunta hoy yo creo que es bien sencilla pero ahí la tienen en pantalla dice quien es el culpable quien es el culpable el imputado el acusado o el condenado yo creo que aquí no hace falta ni ayuda aquí yo creo que tiene 951 15 0010 951 15 0011 en un proceso judicial quien es el culpable el imputado el acusado o el condenado bueno pues ahí está ahí está el tema ahí está la pregunta ahí está la pregunta quien es el culpable el imputado el acusado o el condenado 951 15 0010 o 951 15 0011 y tenemos dos entradas en juego para el jardín botánico histórico de la concepción Toñi tú has estado en el jardín que me puedes contar de él a ver porque eso es precioso eso es digno de ver de verdad y si tenemos niños o nietos es bonito porque es que aquello es que tú entras allí es que la alegría te sale por los ojos de ver tanta naturaleza tantos árboles tan preciosos de tantos años porque tienen siglos eso es enorme es precioso bueno pues tenemos llamada así que la atendemos buenas tardes muy buenas tardes con quien hablamos José Manuel López pues vamos a apuntar aquí muy bien José Manuel López que desde donde nos llama José Manuel del Molinillo del Molinillo muy bien hoy es 12 de febrero de 2015 pues José Manuel aquí te apuntamos yo ya te he apuntado como si te lo fueras a llevar porque te lo vas a llevar sí o sí a ver lo tienes seguro me imagino ¿no? sí más o menos venga ¿quién es el culpable? ¿el imputado? ¿el acusado? a ver yo voy a decir que el condenado pues efectivamente culpable es el condenado por una sentencia judicial muy bien pues José Manuel enhorabuena y a partir de mañana a viernes y de lunes a viernes puedes recoger en el horario de oficina estas dos entradas para visitar el Jardín Botánico Histórico de la Concepción ¿de acuerdo? muy bien gracias muchas gracias a ti muchas gracias por vernos y por participar pues Toñi nos vemos pues dentro de unos días de nuevo con más minutos mágicos en Málaga TV ¿vale? ya traeremos otra receta y otros regalitos de acuerdo además fíjate yo sé que tú eres muy carnavalera no te puedes perder este fin de semana te doy una recomendación y a todos nuestros espectadores también que tenemos ya el fin del carnaval creo que mañana viene la elección de los drag queens tenemos también por delante la final en la calle es decir la final del Teatro Cervantes pues en la Plaza de la Constitución se hace la final tal cual en el mismo orden en las Murgas con Parsa y Cuarteto actuarán en la Plaza de la Constitución también tenemos la Batalla de Flores el que más tenemos el entierro del Boquerón en fin muchas cosas este fin de semana para cerrar el carnaval y todo ello lo vamos a contar en un especial el lunes a las 6 de la tarde aquí en PTV por si no lo podéis disfrutar en vivo y allí in situ pues lo podréis ver en PTV nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con el último espacio de la tarde con servicio público y con nuestro médico de atención primaria Santos Agrela hablando de catarro común o gripe vamos a... en unos minutillos Comares disfruta de nuestros paisajes y naturaleza de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo de nuestra iglesia Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural disfruta de una escapada perfecta Comares Balcón de la Axarquía ven y asómate ya está aquí el carnaval el sábado disfrazate y súmate a la fiesta actuaciones en el centro histórico y fiestas en bares y discotecas el viernes concurso de drag queen en la plaza de la constitución y el domingo de piñeta gran boquerona y por la tarde desfile del entierro del boquerón hasta la playa de la malagueta descarga la app carnaval de málaga y localiza en qué calle están cantando las murgas con parsas y cuartetos organiza fundación ciudadana carnaval de málaga y ayuntamiento de málaga patrocina cerveza victoria 35 años de la recuperación de la fiesta del invierno cálido crecemos contigo con vosotros Caos ¡Gracias! 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 esta pieza musical de esa banda, The Vintage Band, con Virginia Alexander. Vamos a abrir un jueves más nuestro espacio de servicio público y en esta ocasión contamos con nuestro colaborador, Santos Agrela, médico de atención primaria. Santos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido una vez más a nuestro programa. Vamos a abordar el tema del resfriado o catarro común y la gripe, que especialmente estos días yo creo que es raro la familia malagueña que no tiene a uno o más miembros de la familia con gripe o catarro. Yo creo que sí. Yo creo que este año se han librado muy pocos. Bueno, la verdad es que de un año a otro se nos olvida. Entonces, estamos en la época, se acompaña siempre al frío, es decir, que el frío es un factor de riesgo para este tipo de enfermedades y cuando llega esta época fría, pues viene siempre la gripe y los catarros. Lo que pasa es que es verdad que de un año para otro parece que cada año nos parece peor. Luego, si se miran las cifras, no es así. La evolución es muy parecida de unos años a otros. Y en tiempo, lo que es en la etapa del año, época del año en que ha aparecido este brote de catarros o gripe, ¿es similar a otros años? ¿O ha llegado un poquito más tarde? No, se adelanta un pelín respecto a otros años, pero muy poco. Es decir, que prácticamente habrá habido un deslizamiento de unas dos semanas, no más. ¿Qué es la gripe? ¿Cómo podemos definir la gripe? Bueno, la gripe es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad infecciosa producida por un virus, que es el virus de la gripe, que como todos los años va cambiando, va cambiando de cepa, cada año viene, o al menos si no todos los años, pues con relativa frecuencia va cambiando y produce un cuadro básicamente catarral, ¿no? Produce un cuadro básicamente de afectación de garganta, bronquios, acompañado de malestar general, dolores articulares, musculares, cansancio y fiebre. Quizás la característica más importante de la gripe es que suele dar fiebre y suele dar fiebre alta. Es lo que es un poco la diferencia de otro tipo de patologías respiratorias. El resfriado común, por tanto, ¿cómo lo definiríamos? Porque aquí no estaríamos hablando de fiebre, de temperaturas altas. Efectivamente. Puede tener fiebre también. Un resfriado común se puede acompañar de fiebre. Pero suele ser una fiebre más ligera, suele ser una fiebre que responde muy bien a los antitérmicos, de menos días de duración. Catarro común, pues muchas veces la fiebre dura incluso 24-48 horas. La gripe es un poquito más larga, puede durar 5-7 días. Y en general, la afectación sintomática también es menor. Si en cuanto a la patología respiratoria, es decir, el catarro común, pues se acompaña de dolor de garganta, mucosidad, estornudo, etcétera. Pero el estado general del paciente suele ser menos abatido. El paciente tiene menos dolores articulares, está menos cansado y tiene un poco mejor estado general. Exacto. ¿Cómo se propaga la gripe o el resfriado? ¿La forma de propagarse es la misma o no? Sí, se propaga de la misma forma. Se propaga a través de lo que llamamos las gotas de fluo, que son unas microgotitas que emitimos de la saliva al respirar y tal. Esa gota lleva un virus. Esa gotita, o bien de forma directa, porque cuando alguien tose en presencia nuestra o simplemente con la respiración o habla, nosotros podemos aspirarle, o porque esas gotas se depositan sobre los objetos, en las mesas, luego las tocamos con las manos, o le damos la mano a un paciente que previamente se ha tocado la cara o se ha tocado y a través de esa gotita nos lo transmite. ¿De acuerdo? Por tanto, es verdad que la protección de eso es importante para evitar la transmisión. Por ampliar un poco más, ¿qué tipo de síntomas podría implicar un resfriado común? Por ejemplo, el tema de carraspera un poquito a la hora de... Sí, es lo que hablamos. Afecta más a lo que llamamos vía alta, es decir, nariz, garganta, ojo, etc. Que a la vía baja, normalmente el resfriado común tiene menos afectación bronquial, aunque también la puede tener. Y, como decimos, se acompaña también sintomáticamente de fiebre más ligera que en el caso de la gripe y de, evidentemente, es una infección vírica y también, por tanto, una infección general. Es decir, también el paciente tiene malestar general. Se encuentra mal, pero no tan abatido como en la gripe. ¿Dolores musculares pueden estar presentes en ambas patologías? Sí, en ambos casos. Mucho más en la gripe, pero también, evidentemente, en el catarro. Me imagino que la gripe causa más bajas médicas que el resfriado, ¿no? Sí, porque, como decimos, es un cuadro más intenso, que provoca mayor malestar en el paciente y, por tanto, suele limitar más las posibilidades de trabajar. Y, además, es un poco más largo. Suele ser un poco más largo. Un catarro, muchas veces, es algo que dura, lo que es la fase aguda, en que el paciente se encuentra mal, pues dura 24 o 48 horas. Y mucha gente, hablando en lenguaje popular, pues aguanta el chaparrón. Sí. Y sigue trabajando, ¿no? La gripe, generalmente, suele obligar a dejar de trabajar unos días porque no tiene uno el cuerpo para esto. Para el resfriado común o para el catarro, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? ¿Simplemente dejar pasar los días o se puede hacer algo? No hay ningún, como todas las enfermedades víricas, o casi todas las enfermedades víricas, hablemos con más propiedad, no hay un tratamiento específico. Con lo tanto, lo que hablamos son tratamientos paliativos. En el caso del catarro común, pues valen, cuando uno tiene malestar general y febre, pues valen los antitérmicos de uso popular, el paracetamol, el ibuprofeno. Siempre, como decimos, ojo con el ibuprofeno, ojo con los antiinflamatorios. Tienen efectos secundarios, para algunos pacientes especialmente. ¿Qué tipo de efectos puede tener? Bueno, pues cuando hablamos de la artrosis, ya hablamos algo de esto, ¿no? Pueden afectar al riñón, pueden afectar al estómago, también pueden hacer que suba la tensión, y tienen un mayor riesgo de poder producir enfermedades cardíacas o alteraciones cardíacas que el paracetamol. El paracetamol, a dosis normales, hay que tener cuidado con no tomar más de la cuenta, pero a dosis normales, pues en principio es un medicamento que tiene un perfil de seguridad muy bueno, y alivia los síntomas. Y luego, aparte de esto, bueno, pues beber líquido abundante, el moco, el mejor mucolítico que hay, la mejor cosa que hay para poder eliminar el moco, para poder expulsarlo sin gran esfuerzo, es el líquido. Hablamos de líquido, de cualquier líquido, infusiones, zumos de frutas, por supuesto agua. Beber mucho. Beber mucho, porque hace que el moco esté más blandito, más fluido, y cueste menos trabajo expulsarlo. El mejor mucolítico que hay, y de momento el más barato, a pesar de que el recibo del agua suba, pero sigue siendo mucho más barato que el de farmacia, ¿no? ¿De acuerdo? Oye, Santos, para esto de los catarros, de la gripe, muchas veces tendemos a automedicarnos, y esto, primero que me imagino que conlleva un riesgo, eso ahora tú lo confirmarás, que yo creo que sí, pero aparte, muchas veces que incluso mezclamos medicamentos, o comenzamos con algunos anticatarrales y los mezclamos con otros, y no terminamos un tratamiento y decimos, no me está haciendo efecto, venga, ahora paso de, por mencionar, yo qué sé, del frenador a la cordina, la cordina al frenador, y volvemos loco al organismo, ¿no? ¿Tenemos en ese sentido que ser mucho más precavido? Hay que ser precavido, efectivamente, esa es la expresión, hay que ser prudente, ¿eh? ¿De acuerdo? Yo pienso que un catarro común, que todo el mundo ha pasado a lo largo de su vida, varios, perdón, y en principio que no tenga una prolongación de los síntomas más allá de una semana, que el estado general no sea demasiado malo, y en una persona relativamente joven o que no tenga otros factores de riesgo importantes, que no sea un paciente que tenga enfermedades cardíacas, respiratorias, etc., el paciente perfectamente puede tratárselo, autotratárselo en casa. Sí que le recomendaría no usar medicamentos muy complejos, hay algunos, y esto basta con mirar la composición del medicamento, hay algunos medicamentos antigatarrales que tienen 3, 4 o 5 componentes, pues porque llevan un antihistamínico para secar un poco la mucosidad, llevan un vasoconstrictor para que la nariz esté un poquito más seca, llevan paracetamol, claro, aquí si hay cierto riesgo de que si empezamos a mezclar medicamentos que tengan varios componentes, pues puede haber componentes incompatibles entre ellos, o incluso estemos duplicando la cantidad de algún medicamento, porque puede haber dos del mismo grupo que no tengan el mismo nombre, y el paciente lee aquello, piensa que está tomando dos cosas distintas y realmente está duplicando el tratamiento. Pero si vamos a medicamentos simples, paracetamol, ibuprofeno, en personas que no tengan especial riesgo de tomar antiinflamatorio, pues realmente el riesgo es muy pequeño, es como si alguien, perdona, porque le doliera la cabeza, antes de tomarse un paracetamol tuviera que acudir al médico, pues no, se toma el paracetamol y a ver qué pasa, pues esto es un poco lo mismo. Pues tenemos una llamada, vamos a atenderla, buenas tardes. Tenemos la llamada ahí porque además escuchamos un poquito del retorno. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Pero retorno, retorno, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Vamos a hacer una cosa, apaga el televisor o baja el volumen del televisor y escúchanos por el teléfono, ¿vale? Vamos a intentarlo ahora. A ver, buena, bueno, vamos a intentar ver si podemos recuperar esa llamada, que nos llame esa persona o si no le llamamos nosotros porque es una pena que se quede ahí y a ese espectador que nos llame bajando el volumen del televisor y así seguro que nos entendemos con más rapidez. Bueno, vamos a avanzar, seguimos en servicio público, nuestro espacio de servicio público de Málaga TV y vamos ahora a responder a una serie de emails que nos han escrito una serie de espectadores, pero antes vamos a atender, no sé si esa misma llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, la misma llamada. ¿Con quién hablamos? Con Emiliano. Emiliano, pues aquí tienes a nuestro médico de atención primaria, Santos Ángel. Mira, doctor, sería tan amable. Sí. Llevo con la gripe, si te llamamos la gripe, llevo ya un mes y medio. Estuve en el hospital Carlos Salla y me detectaron una infección respiratoria. Entonces me mandaron unos antibióticos y los tomé, los antibióticos por 10 días y me curé, pero no he tenido fiebre. Tuve fiebre al principio cuando tomé los antibióticos, pero ya después, ya por un mes no he tenido fiebre. Pero es que me sigue la muscosidad, la muscosidad me sigue elevada, ¿no? Y mucho. Y la tos, la tos también la tengo, sobre todo por la noche. Estoy tomando un jarabe, estoy tomando un jarabe, pero quisiera, sería tan amable, doctor, que me dijera, si además de estar tomando el jarabe, he ido al médico mío de cabecera y me ha dicho que sí, que siga y que me tome el paracetomor. El paracetomor. Sí. Estoy mejor. Sí. Pero no se me quita, no se me quita. O sea, sigue lo mismo, la muscosidad sigue lo mismo. Muy bien. Si quisiera que me diera algún consejo, por ejemplo, si tengo que tomar algo, además del paracetomor. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Posiblemente, si usted acudió al hospital y le dijeron que tenía una infección respiratoria y le pusieron antibióticos, posiblemente, hablo evidentemente sin conocer el caso en profundidad, posiblemente porque usted había hecho una complicación de la gripe, había hecho una sobreinfección bacteriana. Hay veces que sobre esa infección que es un virus, aprovechando que el organismo está un poquito debilitado por la infección, una bacteria aprovecha e infecta. Y esto crea una situación diferente. Esta infección, que si condensa, es lo que llamamos neumonía, y si no, pues es infección respiratoria sin apellido, requiere tomar antibióticos. Y esto hace que el proceso sea más largo, que es posiblemente su caso. Ahora mismo no tiene usted fiebre porque la fase de infección... No, 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 no tengo fiebre, no tengo fiebre. Claro, verá, Emiliano, pero no tiene fiebre porque la fase de infección ha pasado esos antibióticos que usted ha tomado. Seguramente han eliminado la bacteria que estaba produciéndole el cuadro anterior, la fiebre, pero la inflamación de los bronquios. Sí, 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 me sigue, me sigue la garganta. Claro, y por tanto la producción de moco, que es consecuencia de esto, y que a fin de cuentas es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. El organismo produce moco con un afán de coger esas bacterias y expulsarlas fuera con el moco. Pues esto tarda más tiempo en resolverse. Y el mejor consejo que le puedo dar es, pues el que le ha dado su médico, respecto a la toma de paracetamol, y respecto a ayudarle a eliminar el moco, pues es lo que hemos dicho antes. El mejor moco líquido que hay es el líquido. Sí, sí. Y yo le recomendaría que tomara, bebiera líquido abundante, ¿de acuerdo? Y en principio... Sí, sí, yo tengo la botella aquí a mi lado. Le tengo la botella aquí a mi lado. Perfecto. Líquido abundante y en principio, salvo que volviera a aparecer otra vez fiebre, que en ese caso debería acudir... Estoy solo en casa. Pues en principio ya le digo, salvo que volviera a aparecer fiebre, lo normal es que el cuadro, lentamente, porque a veces cuando se complica tarda, pero lentamente irá cediendo, ¿eh? Emiliano, muchas gracias por tu llamada. Bueno, le he querido decir que... ¿Puedo salir a la calle o...? Sí, si no tiene usted fiebre... Es que tengo 92... Bueno, ya 92 años, ya voy para 93. Ah, pues tiene una voz mucho más joven, ¿eh? Nadie lo diría, ¿eh? No sé si viéndolo sí lo diría, pero desde luego oyéndolo no, ¿eh? Claro. Y en principio, en principio... Estaba muy amable, muchas gracias. Abríguese bien, ¿eh? Que hace frío. Sí, sí, yo no estoy simple. Tengo el fuego y bien abrigado. Pero si no tiene fiebre, puede salir a la calle, ¿eh? Ah, bien, pues muchas gracias, muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Emiliano, por llamarnos. Bueno, pues rápidamente, porque nos quedan dos minutos, así que vamos a responder a dos e-mails. José Pablo dice, tengo 67 años y esta vez decidí vacunarme, igual que mi mujer. Aunque me vacune de la gripe, puedo resfriarme, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que hace. Y la segunda, ¿qué efecto secundario tiene la vacuna de la gripe? Bueno, efectivamente se puede resfriar. La vacuna de la gripe cubre contra el virus de la gripe. Cada año se seleccionan los tres virus que en principio pensamos que van a ser los responsables de la epidemia y da protección contra esos virus, ¿de acuerdo? Este año los virus que están produciendo la epidemia pues son aquellos que se han seleccionado en la vacuna. Y bueno, y también decirlo, porque quizás la gente tenga curiosidad a este respecto, el famoso virus de la gripe A, el H1N1, ya se va viendo desplazado por otro virus distinto. Es decir, este año todavía está incluido en la vacuna, todavía se han dado algunos casos, pero solamente está en torno al 16% de los casos. Ya el 60% es otro virus que lo ha ido desplazando, que también está en la vacuna. ¿Y los efectos secundarios de la vacuna? Por lo general, muy, muy excepcionalmente, puede haber algún efecto secundario importante. Pero esto es muy raro, ¿eh? Muy raro. Y en cualquier caso hay que decir que es mucho menos frecuente que las complicaciones que puede haber de pasar una gripe por no haberse vacunado. Vale. Con lo cual, vacunémonos, ¿eh? Las personas que tengan indicación de hacerlo o que tienen menos riesgo poniéndosela que si no se la ponen. Efectos secundarios menores, hinchazón en el sitio de la vacuna, pequeña sensación de mal cuerpo de destemplanza durante unos días. Al año se puede coger solo una gripe, entiendo, ¿no? Normalmente sí, porque claro, aunque hay más de una cepa circulante, pero es muy mala suerte, porque esto hace un pico en muy pocas semanas y, caray, es muy mala suerte coger dos virus distintos de la gripe en cuatro semanas. Ahora, sin embargo, resfriados sí podemos coger varios. Efectivamente. Bueno, y la última consulta. Andrés dice, tengo 34 años, hace un par de meses que no paro de resfriarme, mejoro un poco y a los pocos días vuelvo a recaer. Nunca me ha pasado esto. Me realicé un análisis de sangre y todos los niveles, correctos. ¿He podido desarrollar algún tipo de alergia cuyos síntomas puedan confundirse con un resfriado? Efectivamente, hay alergias que dan cuadros de tipo estornudo, moco de nariz, picor de ojo, etc., que se pueden confundir con un cuadro catarral leve. La alergia no suele dar fiebre y generalmente suele estar ligado a una estacionalidad, salvo aquellas que son, por ejemplo, a pelos de animales y esos animales conviven con nosotros. Pero así a bote pronto sería difícil darle más datos. Pero yo hay que ir a un especialista. Claro, darle más datos e ir a su médico de cabecera. Muy bien. Quique en la oriente. Pues, Santos, nos vemos dentro de cuatro semanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias por tu asistencia. Nosotros nos marchamos ya, pero damos paso antes a una última entrevista. El autor, vamos a charlar con el autor del libro, Málaga, de la represión a la represión. Un trabajo muy interesante. Que lo pasen muy bien, buen fin de semana y hasta el martes. Esta tarde en Málaga TV, en nuestro magazín, nos volvemos a encontrar con Antonio González Villena, investigador y escritor, nacido en Rincón de la Victoria. Ya ha estado con nosotros en alguna que otra ocasión, hablando, por ejemplo, del Loco Matías, con ese trabajo que realizó de Quién llamó Loco a Matías, que sacó un primer libro en 2005 y una reedición en 2012. Y hoy lo tenemos aquí con un trabajo muy distinto del que luego hablaremos. Buenas tardes. Antonio. Buenas tardes. Bueno, recapitulando un poquito y recordando todo lo que nos contaste en torno a ese libro sobre Matías, el Loco Matías, ese personaje tan pintoresco y querido, de la Málaga costumbrista, podemos decir, del pasado muy reciente. Yo sé que tú tienes, junto a otras personas, ese deseo de que algún día en Málaga haya una calle con el nombre de Matías, del Loco Matías. Sí, hombre, sí, se la hemos puesto a los dibujos animados americanos, yo pienso que Matías tiene derecho también a un cacho de calle, ¿no? ¿Y eso en que ha llegado a buen puerto, va por buen sendero o está la cosa ahora mismo parada? Ya se le ha solicitado al ayuntamiento por conductos oficiales, lo que hace falta es que conteste, si daremos un tiempo prudencial y si no, pues intentaremos recoger firma o hacer algún tipo de movimiento. Bueno, Antonio, hoy estás con nosotros para hablarnos de otro trabajo muy distinto, es tu noveno libro y lleva por título Málaga de la represión a la represión, una historia de nuestra guerra civil centrada en, especialmente en Málaga capital, aunque también hace referencia a otros municipios de la provincia. Sí, a la entrada de las fuerzas puertorremolinos por el camino de Colmenar y por supuesto el tema de los campos de concentración que tuvimos en Málaga también unos pocos. Un trabajo además que tú haces mucho énfasis reafirmando a que está escrito desde la más estricta imparcialidad, relatando con objetividad las barbaries que se realizaron en ambas partes, por ambos bandos. Exactamente, yo intento por todos los medios devalerme de una información tanto de los extranjeros que hubo aquí en Málaga que se quedaron, eran empresarios, gente que braneaba, pues tenemos a Norton que era el director general de la industria de BAM, tenemos a Gerard Brenna, tenemos a su señora, en fin, una serie de gente, el médico canadiense que también dejó su historia en la carretera de Almería y sobre el tema ya del nacional, he escargado muchísimo en todos los historiadores que han escrito sobre Málaga siempre buscando la claridad. O sea, que no sea una tendencia que diga que yo defiendo ni no defiendo. Todo lo que he visto que he intentado llevar a un bando o a otro tanto de un bando como de otro lo he descartado. O sea, me he ido siempre al objetivo. En este trabajo en Málaga de la represión a la represión por tanto haces una recopilación de publicaciones que ya han salido que han visto la luz, relatos de personajes históricos que han existido y además tiene una bibliografía que detallas al final de este trabajo para el lector que quiera saber muy bien de dónde a lo mejor ha sacado algún relato de dónde pero el título me llama la atención Málaga de la represión a la represión y responde a algo muy concreto y es que comienza en el año 1931. Exactamente. Empieza en el 31 con la quema de los conventos relato los movimientos todos traídos de la prensa y de documentos suertos de las movidas sindicales que había en Málaga. Si no me equivoco incluso hay una fotografía dentro del libro donde se ve el Palacio Episcopal con revueltas en la plaza del obispo y creo que incluso humo que sale del Palacio Episcopal. Y también está el destrozo de San Agustín de la Iglesia de la Merced los incendios de la Iglesia hay una poca de fotografía. Comienza en el año 31 como decimos con la quema de templos conventos Sí, sí aquí se le pegó fuego a todo lo que oliera a cura como decían ellos ardió se respetaron muy pocos además fue un saqueo aparte de destrozar el saqueo la gente se llevaba la ropa se llevaron los objetos de culto se llevaron cruces todo lo que se podían llevar en las manos que valiera se lo llevaron y lo que no fuego Y por eso de la represión a la represión Exacto terminamos con los conventos y ya es la movida sindical con la república o sea los sindicatos no había forma de que se pusieran ellos de acuerdo y el gobierno republicano pues tampoco se tomó mucho interés en encauzar el tema el gobierno pues lo que quería era estar en su sitio se cambiaban de butacas pero no hubo un gran interés en ningún punto de arreglar el conflicto y cuando está ya el movimiento el 18 de julio pues entonces ya es cuando el desmadre ya es general los presos salen de la cárcel el que más delito tiene es el jefe de una panda lo que se llamaron los milicianos entonces aquello ya era un desbarra justo era el expolio el quitar robar pegar fuego asesinar general En este trabajo Antonio tú dices que desgraciadamente en los últimos años tú consideras que estaban resurgiendo las diferencias ideológicas y que crees por tanto interesante en dar a conocer la auténtica realidad de lo ocurrido para que no se repita esos episodios o ese episodio de la historia de España más reciente tan desagradable y donde tanta sangre se derramó en nuestros campos y en nuestras calles Sin lugar a dudas cuando yo digo eso no me refiero a que volvamos a una guerra civil yo eso en nuestros tiempos lo veo imposible pero vamos que la coyuntura que España tiene ahora ahora mismo es muy parasidad a la que tuvimos en aquella fecha los sindicatos no hay forma de ponerlos de acuerdo el gobierno lleva una línea de y tú más y ninguno busca soluciones por ningún lado el expolio pues me parece que es evidente ¿no? o sea que estamos ahora mismo en una situación parecida salvando las distancias ¿no? hombre ya te he dicho de un principio que una guerra no vamos a tener ojalá ojalá que nunca nunca se repita aquello eso ya lo tenemos claro hoy en día ninguno cogería un arma a mí me parece muy interesante algo que tú dices Antonio también es que con este libro tú pretendes que las nuevas generaciones que los chavales más jóvenes en la actualidad y las generaciones venideras pues guarden en su memoria lo padecido por su abuelo y por sus padres pero que esa historia perdure en el recuerdo sin odio y sin rencores por eso relatas lo acontecido de la manera que lo relata con impartialidad la barbarie que hizo uno y la barbarie que hizo otro y también te digo que me he basado en personajes extranjeros sobre todo porque a mí no me vale aquello de que mi padre me dijo mi abuelo me contó porque dependiendo en qué bando estuviera este hombre la fiesta la cuenta como la viviente exactamente cada uno cuenta su juerga a su manera a su manera por tanto me parece también muy interesante el tema de la visión de esos extranjeros que les pilló la guerra aquí que se quedaron a vivir aquí y que tenían una visión un poco pues del que viene de fuera y se encuentra pues que un país en plena contienda en un conflicto y además fueron gente que arriesgaron muchísimo para el tema de Málaga tenemos al embajado de México que se la jugó por dos veces en una represión escondiendo a lo uno y con la entrada después del ejército en Málaga escondiendo al otro mencionabas también el médico canadiense el médico canadiense intentó de salvar a todo el que pudo en la carretera que de hecho tiene en el camino que va en lo de la araña creo que en el peñón del cuervo hay senda de los canadienses creo que lleva por nombre y además creo que también han hecho un busto de él allí para en homenaje a él y luego mencionabas a Gerald Brennan al escritor Gerald Brennan también por ejemplo hace mención de un personaje bueno pues yo creo que podemos decir un tanto oscuro que es Arias Navarro que le llamaban incluso carnicerito de Málaga oscuro no evidente siniestro llega a Málaga a ocupar una plaza de juez recién terminado su estudio un señor del juzgado un secretario del juzgado viendo la situación que hay en Málaga le aconseja que se esconda y se lo lleva y lo esconde en su casa hasta terminar toda la campaña y lo primero que hace cuando él se autonombra fiscal es meterle mano a la familia que lo ocultó una buena persona también hago una referencia una pequeña biografía del embajador de México un hombre que para mí tenía todos los respetos y hago también una pequeña biografía de Antonio Baena que Antonio Baena para mí ha sido un hombre que creó una seguridad social para su operario un hombre que estaba donde hacía falta y sin embargo cuando empezaron todos los conflictos como era un hombre rico le pegaron fuego a su casa y los fusilaron también me ha llamado la atención una especie como de campos de concentración en Torremolino aquí en Málaga por ejemplo donde estaba la fábrica de la Aurora lo que hoy es el centro comercial el centro comercial la Plaza de Toros ahí había pequeños campos de concentración bueno pequeños campos de concentración en el de Torremolino se calcularon que llegaron a haber hasta 4.000 personas que no estamos hablando de poca cosa y a la orientación hubo varios miles donde hubo menos fue en la Plaza de Toros los del bando republicano pues terminaron los que eran apresados en esos campos pero no solamente los republicanos ¿guardaban similitud esos campos como por ejemplo los campos nazis o no? lo que no hubo fue un exterminio dentro de ellos o sea que de ahí sacaron a muchos para fusilarlos y otros para campos de trabajo pero la forma de vivir sí la forma de vivir era un hacinado hacinado allí sin higiene sin barracones pues los alemanes sí tenían barracones aquí no aquí era todo la interferia en toda esa recopilación Antonio que has hecho para sacar adelante este trabajo de Málaga de la represión a la represión ¿ha habido algo especialmente que tú desconocieras y que investigando en bibliotecas en archivos haya dicho jolín lo que me he encontrado esto lo tengo que contar una de las cosas es lo de los campos de concentración es una de ellas que tú desconocieras más ni tú de esos campos después el fusilamiento de uno y de otro pues sí era lo sabía aquí en Málaga además tenía un nombre popular lo conocía en el camino de las de las chumberas o algo así por el cementerio de San Rafael aquello le llamaban la estercolera la estercolera estercolera y después el barrio de las latas cuando ese pueblo de Chabolas bueno y aquí también en San Miguel también hubo fusilamientos sí también hubo algunos y en el camino nuevo y en el arroyo de los ángeles cualquier sitio era bueno bueno pues y la diferencia de los muertos que no he querido ni profundizar en las cifras porque hay cifras que te marean unos para arriba otros para abajo que te marean los primeros muertos vinieron por un pueblo asalbajado y los segundos que fueron más y más graves porque ya fue en nombre de Dios y de la patria también lo he dejado claro para que se sepa que no y que lo mismo que digo unos salvajes digo otros salvajes no de luego por tus palabras se ve que el libro está enfocado de una manera bastante imparcial Málaga de la represión a la represión Antonio González Villena el libro ya ha salido a la venta ediciones del Genal y está en Prometeo en Prometeo y la distribución pues ha empezado a primeros de años Prometeo ya lo tiene desde el día 20 y tanto de este mes y ayuda Antonio muchas gracias por visitarnos y que vaya muy bien este libro sobre todo porque vemos que es una herramienta útil como decíamos para esas nuevas generaciones para que no se dejen llevar pues por lo que le cuentan por lo que le han contado porque a lo mejor incluso sin maldad pero muchas veces pues claro uno cuenta lo que ha vivido como lo ha vivido y es bueno también conocer todas las visiones y todas las cuando yo he comentado con gente del tema este y que estás buscando que estás haciendo que pretende unos me aconsejaban que no me metiera en profundidades y otros que pues yo tengo a mi padre que su abuelo le contaba no no porque he escuchado a algunos y he escuchado a otros y digo no Antonio muchas gracias hasta pronto pues nada a tu disposición gracias Comares Balcón de la Axarquía patrocina este programa vamos a ver Gracias por ver el video.